¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana, tanto por parte de la comunidad casual como de la comunidad competitiva y además, esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, tengo que pediros un favor y es que ayer publiqué la entrevista con tres de los jugadores de Naipi, la primera parte y el vídeo no se ha publicado. Así que os invito a ir a la descripción o al final del vídeo donde tenéis el enlace para ver esa entrevista que me habéis dicho muchísimos de vosotros que no os lo han notificado. Así que os lo digo, ¿vale? Es una entrevista que es una auténtica locura y dicen cosas muy interesantes acerca del juego y también consejos para que mejoréis como jugadores. Y dicho esto, chicos, vamos a ver las jugadas. La primera de ellas dice lo siguiente. Aquí tenéis lo más grande que me sacaré nunca en este juego. Vamos a verlo. 1 para 5, VP en mano, mata a los dos primeros con No Scope. Ni tan mal. El tercero que se había girado para, pues eso, que no le flasheara su propia flash y la ha cagado. Y se acaba de hacer un clipazo. Se acaba de sacar el puto Raben. 1 para 5. Brutal, el primer clip. Vamos con el siguiente. Un ace con scout. Solo gesot. Vamos a verlo. Se carga a los dos primeros. Un buen colateral. Al tercero. Ojo, digo, como sea con 5 balas encima. El cuarto que estaba en ratas. Y el quinto que está ahí escondidito. Joder. Un ace con scout. Estoy practicando mucho con ella. Tengo que decirlo. A ver si algún día os hay un clip parecido. Siguiente clip de Loop. Como sabéis, bueno, mientras lo pongo. Loop es un jugador que tiene discapacidad. No ve apenas bien. Tiene dificultades para hablar. Pero es un auténtico crack. Es un auténtico crack. Y tiene un nivelazo de la hostia. Oh, shit. Ok. Colátela con cierta suerte. Tercero de... ¡Dosco! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Loop! ¡Para! Flipazo. Vale, vale, vale. Siguiente clip. Podría haber hecho más. El Ich, jugador de Team Liquid. Que no han ido a la Blast Pro Series. Me gustaría haberlo visto, la verdad. ¡Uh! Se ha hecho a cuatro. ¡Con un Raffer! ¡Joder! Yo hago dos y ya soy el puto amo. Pues imagínate este que hace cuatro. Bueno, pero bueno, eso le pagan. Siguiente clip. Uno versus tres. Con una smoke en medio. Vamos a verlo. Han 5 contra force. Esto es un partidazo. Hostias. Lo tiene súper medido, ¿eh? ¿Y se lo va a hacer? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Hostias. ¿Cuántos de vosotros habríais reportado por Warhack en esa jugada? ¡Decídmelo en los comentarios! ¡Madre mía! Siguiente clip. Vamos a ver lo que puedo hacer con una Nova. Vamos a verlo. El seguidor de Portland debe estar contento. Ganaron ahí a Denver. Esto es lo de los Celtics, así que estoy jodido. A 20 vidas se ha quedado. Y lo de los Terrors era todo una compra. También han russeado como un mongolito su nubo. Pero se la acaba de sacar porque con una Nova es muy difícil matar. O sea, me entendéis. No es una escopeta, pero a veces se trollea. Vale. Siguiente clip. Pone Nice. No pone nada más, así que es como genial. Vale. Esto es un partido profesional porque no hay que ir. ¿Yo tampoco? Vale, vale. Vamos a tomar esa referencia. Vamos a volver a ver el clip. Si os parece bien. Vale. Ahí van a plantar y este. Metes en ese. ¡Brutalidad! ¿Quedaros con este Walvan? Porque es una locura. Ahí planta mucha gente. Siguiente clip. ¿Qué acabo de hacer? Vamos a verlo, compañero. Dos para dos. Mapa de Rialto. Es el mapa que más odio de todo el juego. Va a hacer un Walvan, supongo. ¿Qué? Se ha hecho... ¿What? Esto es lo más random que he visto en mucho tiempo. Perdona. ¿Se ha hecho a su amigo? ¿Y a los otros dos también de Walvan? ¿Puede ser la semana con mayores clipazos que hayamos visto? Estoy flipando. Siguiente clip. No tiene título. Vamos a verlo. Ah, no, no. Sí, disculpad. Tiene título. Cuando tu amigo te dice que hay una persona, uno de vida en silla. Vale. Que no lo había visto, que estaba ya escondido. Anda, hay que ser hijo de la gran puta. Pero qué cabrón. Vamos a verlo repetido. ¿Hola? Este salto, por cierto, es muy difícil. Si la he hecho a propósito, como dice el título, es el puto amo. Siguiente clip y último, un ace con una granada. Ojo. Vamos a verlo. Mapa de inferno de nuevo. Está causando terror en la zona de medio. Supongo que será aquí, ¿no? Ahí la tenemos. Reventar el botón de like. Reventar el botón de like porque las jugadas que hemos visto esta semana son increíbles. Y nos queda la segunda sección. Vamos a ver si es tan buena como la primera. Y vamos con el siguiente clip que dice lo siguiente. ¿Cuándo Gabe no quiere jugar? ¿Qué juega con el AWP? Hemos visto que haya dropeado el AWP su compañero. La va a coger, supongo. No sé qué va a pasar. ¡No! ¿Lo habéis entendido? Justo spawnea a un bot. Y se la lleva. Y no la... Tienen que poner el comando de que te tienen las cosas, ¿no? No sé si existe. Creo que no. Pero hostiaje putada, loco. Hostiaje tilteo me pillaría yo. No me quiero ver en esa situación. Siguiente clip. Uno contra uno. Flashman para perder la partida. ¿Hola? Ya justo estamos viendo aquí al que tiene uno de vida. Y se la tiran de la puta cara, tío. A ver, iban 7-15. Pero... Te empada un poquito esa situación, ¿eh? La mejor posición. Vamos a verlo. O sea, la posición perfecta. Está en la posición perfecta, tío. Al CT lo dejan pasar. Tiene todo controlado. Está en la posición perfecta. Esto es genial. Va a defusar. Se va a matar. ¡No! Me estaba viendo, pero ¿qué hace, tontito? Pero ¿cómo cuentas tan mal? Está dicho uno... Dos... Joder, tío. Es lentito contando, ¿eh? Siguiente clip. ¿Qué coño ha sido esta granada? Hostia, es el otro, ¿eh? Para matarle. Para darle un cronómetro. Están, 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 están. ¡Oh, no! No te creo. Y se ha suicidado. ¿Qué? Vaya putada. Vaya putada. Vamos a verlo. Bueno, no. No sé si... No sé. Vaya putada. En definitiva, vamos con el último clip. Eh... En resumidas cuentas, mi suerte. Vamos a verlo. ¿Le mata? ¡No! ¿Ha tirado el terror en una flag justo cuando le mata? Ha sido, ha sido una semana de locos esta, ¿eh? O sea, es que me ha encantado esta semana. Así que nada, chicos y chicas. Espero que os haya encantado tanto a mí. Espero que hayáis disfrutado un montonazo. Pero si queréis más vídeos como ese, reventar el botón de like. Y os recuerdo la entrevista con NIP al final y en la descripción. Es una puta locura. Créedme, os va a encantar. Me da mucha rabia. La verdad es que un vídeo tan currado justo lo suba el día que menos conviene. Porque cuando YouTube no notifica que no depende de ti. Es lo que hay. Así que nada, chicos y chicas. De corazón, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.